Hola, soy Nami y sé que hace mucho tiempo que no paso por aquí y es que he estado como muy fuera del canal porque apenas he estado en YouTube porque no sé, solo miro el vídeo para dormir y ya así que apenas he grabado, así que bueno, traigo aquí un vídeo así improvisado de los que me gustan a mí y la cosa es que hace muchísimo que no grabo los vídeos anteriores, los dos vídeos estaban programados porque yo los grabé y los dejé programados para los días ya que en Semana Santa y aquí en España en Semana Santa la pasé toda afuera, así que pues no tenía tiempo de grabar, así que unos días antes de irme grabé, por eso había, así que he de decir que me he dejado las uñas largas si, o sea, ahora tengo que retocar porque estas me hacen cuadradas, muy cuadradas, esta más redondita y esta redondita, pero así puedo hacer también más bonito me encanta tener las largas, la verdad es que no me acostumbro mucho porque sobre todo estas dos, esta y esta, esta tengo más corta de lo normal y es que yo uso lentillas y entonces pues al quitarme las lentillas yo me he acostumbrado a hacer en plan la pinza y entonces esta por aquí no me la clavo mucho pero esta es el dedo gordo, así que me la clavo, entonces al hacer pintita me clavo la uña y no quiero rajarme un ojo así que la voy a alargar para hacer tapping más, más bonito antes antes las tenía pintas de color pero me la he quitado y me he puesto simplemente un brillo en serio me encanta mucho sonido de las uñas en serio me encanta mucho sonido de las uñas y y y y y y y y y también me he dado cuenta que algunos vídeos están por lo menos bastante bajo y ya se de donde vienen y es que depende si lleva como una especie de funda mi móvil no clavo bien el sonido entonces voy a grabar en funda a ver que tal espero que bien espero que bien porque si no no quiero estar la vida editándome y luego la vas a editar el sonido y es que hace pillos largos pues tardan mucho en retirar bueno voy a enseñar aquí unas cositas y unos amigos míos varios de ellos tienen cartas pokemon y yo nunca me ha dado por hacer este tipo de colección y entonces pues al verlos en tantos salones del comic manga que se pueden comprar y en tantos vídeos al final me han dado las ganas de empezar aparte me gusta mucho el punto de pokemon tengo figuritas y cartas como lo habéis visto en el canal asi que al final he optado por empezar esta colección y ya os enseñare las que tengo son 10 que es lo que viene en el primer sobre en cada sobre este este sol y luna que sinceramente no lo hago aun porque no he tenido tiempo y aun necesito comprármelo asi que a ver sé la historia y sé todos los pokemon de de pokemon sol y luna he de decir que sol galeo me encanta tengo una debilidad por los pokemon legendarios de cuatro patas aunque mi favorito de legendario es y es mi favorito me encanta asi que bueno he optado por empezar la coleccion la verdad es que en el primer sobre no me ha tocado gran cosa pero bueno tampoco me lo puedo dejar eso si en torres del manga y todas esas cosas voy a comprar y esas que vienen rueltas que son así guay y si hay una gelatina me da igual que sea bueno o malo ese pokemon me da igual es mi favorito lo compraré porque es que me encanta bueno gelatina ideal bueno empezamos este este es el primero que es así como un poco brillante no está mal o sea que ha tocado uno de estos brillantes no es el mejor pokemon sinceramente pero no está mal no está mal es así para las cartas así importantes voy a comprar las pequeñas fonditas que van protegiendo las pokemon así más normales y tal pues no no los voy a poner en fonda lo voy a guardar en un sitio bastante seguro de mi perro y ya bueno vamos con el segundo pues y ve y que y cómo no no ni ni y aquí tenemos un parazo es así que en cada sobre aquí vienen 10 cartas que para mí me parece bastante exagerado yo cuando era más pequeña costaba menos y ahora me parece muy caro porque normalmente a ver, aunque los de mi época y tal, nos guste Pokémon seguimos haciendo colección los más frikis pero normalmente en estas colecciones es bastante común que los hagan los niños además cuando Pokémon es un mundo que encanta a los niños así que pagar 4 euros por un sobre de 6 cartas me parece exagerado y más un niño que le tiene que pedir 4 euros a sus padres así que no sé y me muestran mis historias pero he hablado con mis amigos y bastante caro la verdad aquí está aquí está aquí está por qué aquí está Siguiente. Siguiente, que es como especie de dibujado, no es como los demás, me parece bonito. Siguiente. 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 Y bueno, aquí tenemos al inicial de fuego Y es que yo siempre en todos los pokémons he cogido el inicial de fuego Excepto la segunda generación que estaba tratada Así que todo el mundo se quejó porque es un galito Y luego en la tercera evolución como una especie de gato a dos patas grande, no sé No sé, es muy raro, pero me gusta mucho Y como siempre he sido fiel a mi juego inicial de pokémon Lo iba a elegir, así que cuando empiezo a jugar el pokémon sol Que quiero el sol, no, no, no Me lo cogeré Y aquí está el persian de Alora Que ya que todo el mundo se reía de él Porque parece que le hayan picado la cabeza Es muy extraño, la verdad Está guay la idea de los pokémons de siempre En forma, que si lo pasas en Alora Es tener forma Alona Está muy guay esa idea Y aquí viene un objeto que se queda medio raro Y no me voy a poner esto Así que aquí está Bonita la alma Y la energía del sol Exactamente Ahora no debería decir cuál es Así que he visto la verdad Que en casi todo sobrestoca de eléctrico y de agua Así que no sé si he tenido suerte o no Tocándome este tipo de energía La verdad Nunca he sabido jugar No debería jugar He dado las cartas estas Así que soy muy nupe en estas cosas Así que si alguien sabe jugar a esto Se hacen las cartas Se necesitan 60 Y varias energías y tal Así que bueno Cuando tenga todas las cartas y tal Pues me dejaré a jugar Soy muy nupe en estas cosas Pero creo que aprendo bastante rápido Pero en principio lo quiero como colectivo y tal Pero para jugar también También te viene un código En el plan En la rubra de cartas Y es para que con él Las cartas que te han tocado aquí Puedes jugar online Aún no lo he probado así que Ya veré que tal es No, no sé Así que creo que ahí te explica como Como es el juego Más o menos sé como es el tablero Así que ya Ya iré mirando Y bueno Esto ha sido todo por el video de hoy Así que espero que os haya gustado mucho Y tengáis un montón de sueños Así que besitos besitos Adiós